muy buena gente que tal estáis bueno partidita random hoy me apetece vamos a coger la reviquia aunque ésta una carta rara nos puede salir apoteosis nos puede salir la que duplica una taza descansar esto es partida con esto ya hemos perdido no podemos descansar en ascensión 20 eso ya hemos perdido vale lo bueno es que tenemos cuatro energía pero no poder curar es mucho son palabras mayores vale vamos consumir vamos a tirar es que no puedo dejar pasar a consumir es que no puedo y esto vamos a quitarnos vida máxima nos ponemos vida máxima bien eliminamos golpe hace tiempo que no juego con el defectuoso eh te ha llevado un tiempecillo si nos sale autorreparación pues más o menos podemos aliviar un poco más o menos eh pero vamos esta partida no tiene mucho futuro que digamos eh no tiene mucho futuro vamos a coger a pilar vamos a mejorar el doble descarga tiene cinta tiene cinta ya tenemos eso no viene bastante bien el oro oscuro no viene bastante bien es más lo voy a poner ya vamos a mejorar todo esto descargamos no pasa solo nueve bueno solo puedo decir solo es me quedo corto vale pasan cuatro ponemos ponemos un oscuro que si lo vale y lo petamos efecto y ya no hay mucho que pensar ahí me deja sonriente y ahora aquí mira aquí tenemos tenemos tres suagueras para mejorar cartas hay que no esta mal eh pero pero defender todo vamos a ir muy defensivo porque tenemos la carta esta por nariz tenemos que ir defensivo osea tenemos la reliquia esta vale esa la cogemos y seguimos mejorando pim pam pim pam vamos a reducir el coste que nos viene muy bien he cogido esta precisamente por si nos sale con IA podemos defender un poquito defensa gratis defensa gratis siempre es bueno vale es que todo siempre nos entra daño siempre 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 ala que pedazo de mano 8 8 yampa yampa zampa venga claro que si 12 11 voy a defender todo que remedio joder siempre nos sale cuando hemos robado todas por mucho que quiera esa forma de cosas tiene que desaparecer no quería pero bueno a esto lo matamos ya no pasa daño no pasa daño va ya esta esta muerto camisa 1 de oscuridad por cada hueco de orbe vale dejamos deshacer dejamos deshacer vale esperamos y rezo de que caiga aquí el rayo bien 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 perfecto bien bien vamos a usar eso vale perfecto no sale eh con subir es que no hay manera eh es que no sale no sale no sale vale tenemos ahí Dios la de discos que nos han puesto a ver dame a jugar a la gemela ahora por favor no me la da no puedo reventar dos forma de color la verdad es que me vendía bastante bien pero no puedo usarla vale esto hay que usarlo por narices defiendo de casi todo vale muerto vale el coiris vamos a coger el coiris vamos a coger el coiris empezamos con uno de plasma la porción tiene doble efecto la porción que tenga doble efecto la porción que tenga doble efecto con dos huecos solo la verdad es que no mola mucho esa porción de poner olor oscuro es nueva esa no la había visto todavía vale pues tenemos un camino sin editors que vamos a evitar vamos a evitar vamos a evitar los élites vamos a evitar que nos entre cualquier tipo de daño si podemos obviamente que se va a hacer hay tenia ah tenia la tormenta puesta no me acordaba al menos mal que muere no me acordaba que tenia la tormenta puesta caos si si vale miramos vamos a un mazo de poder como estais viendo consumimos caos nos haria falta espacios mira que nos pase uno vale tío en serio que malo es esta que malo es esta hay monton de daño vamos a ver si nos matamos ya vamos a ver si nos matamos ya mira el buffer nos viene bastante bien tenemos un buffer guardado vamos a hacer esto eso por ahi y para tu casa la escarcha no me molesta bueno y a lo mejor uso la concentración esta lucha es muy jodida hola mundo no me gusta mmm 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 ya esta nos esta saliendo una 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 buena run imaginamos si puedo descansar joder no puedo hacer esto no vamos a hacer ninguna auto reparación eh eso se que es una pena al menos podemos recuperar algo de vida aquí haremos va a hacer vamos a mejorar el buffer vamos a mejorar el buffer es un poco de de seguro de vida ancra nos viene genial también Ay, yo no Yo no Yo no doy un duro por esta run Las cosas como son Bueno, vamos a lucharla Vamos a lucharla Que no se diga Son 22 Mira que esto pega fuerte Es que no quiero perder los datos A ver si matamos a este Matamos a ese Aquí vamos a perder unos datos A cambio de De la IA Pues lo veo bien Y aquí vamos a perder Los otros datos Otra IA Bueno, defendemos todo Un poco despacio Bien Pero ahora nos hace daño Vamos a 14 Son 18 Ah, ya está muerto Pero estamos en la vida muy muy justa Y no sale Es que no hay manera Que no sale Si no fuera por Es que lo puedo decir Si no fuera por Por esta rediquia Es verdad que tendríamos 3 de mana Eso es cierto Pero iríamos bastante bien Aquí voy a intentar No meterme a consumir A 5 Me tiene que salir ya El buffer Esto por ahí Aquí vamos a tener que perderos todos Aquí perdemos los datos Vale, necesitamos daño Nos pega de 22 Casi nada Pegamos dos de estos Ya defendemos prácticamente todo Vale Vale Mira Un doble de estos Nos viene genial Un oscuro por ahí Vale Madre mía Pero por qué nos pegas De tanto Tengo forma de eco Vale No tengo la otra Vamos a intentar descargar Vale Podemos dejar El oscuro Es que si no Estamos fuera Venga Una luchita Como no Vale A ver Vamos a pegar los dos Bueno Hacemos el buffer Yo me lo voy a robar Vamos a hacer esto así Hacemos el buffer Aguantamos Esta hostia Vale 18 Desarcer No viene bien Vamos a hacer ahí a dos Pupita Tengo unos datos ahí Consumir Creo que ahora puede estar Bahía 7 voltas a un 14 Hacemos esto Hacemos esto Ahí Mirada Ahí he calculado Como el culo He calculado como el culo Espero que Que no sea decesivo Vale Descendemos todo Ahora simplemente Quitamos esto aquí Descendemos Aquí está Vale Perfecto Venga Autoreparación No Pero si le cogemos esa Vale Pues Vamos a hacer esto Consumimos Y esta lucha Vamos a estar más fuera Que dentro Son 6, 6, 12 6, 18 No estoy defiendo todo Vale Perfecto Auto No, 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 no No viene Auto No Pero concentración Está bien Obviamente No estamos fuera O sea Por final A ver Tenemos opciones Tener Las tenemos Una de ellas Es Basar En esto Vale Una la hemos conseguido Y ahora solo falta Que nos de Espacios Forma de eco También es una Muy buena opción A ver Me voy a poner Cómodo Porque es que Hay que pensar Vale Ahora tengo Forma de eco Pero de Mucho Vamos a tirar Dos de estas Ahora tenemos Aquí Energía También Defendemos Todo Justo Vale Si robamos Cartas Estras Me viene Genial Voy a coger La defensa Me voy a quedar Así Ahora viene Una buena Hostia Seguro Ahí estamos 27 Pues Esos 27 Voy a usar Esto También Dos veces Ahora Son 6 11 Con esto Ya Recentemos Todo Solo quiero Huecos Tío Huecos Vamos a intentar Hacer Rotación De Orbes Vale A ver si tenemos Cuatro Ahí Perfecto 18 Con esto Defendemos Todo Vale Si me sale Huecos Ahí estamos Ahí Estamos Esto es Muy Muy Bueno Y como me salga Más huecos Mejor Ahí estamos Tío Ahí Ahí Es que No lo hacemos Tío En serio No lo vamos A hacer Vamos A hacer Dos Aquí Pasamos Turno Ya sabéis Como lo voy a matar ¿No? Al menos Es la idea Vamos a usar Dos de eso Tenemos Para mantener Frágil Electro Equilibrio Si Mantén A mano En el siguiente turno Uno más Vale Pues vamos a tirar Esto Para dejarlo ahí Un golpecito Ay Mierda Se le ha cagado Bueno Pasa full Igualmente Hacemos mucho daño Pero rayos A once Vale Este ya está muerto Este ya está muerto Mira encima Tenemos más buffer Perfecto Es la única opción Que teníamos Para Bueno La única opción Que teníamos Para Pasarnos Esto Corona Hemos curado Un poquito Encima no nos curamos Ni entero Lo voy a pasar Por estas dos tiendas Solo voy a coger Autorreparación Esa opción Me viene También Bastante bien Vale A ver Esto se vuelan Bastante daño Eh Hay bastante Bastante daño Joder Es demasiado Daño Demasiado Dio Demasiado Hay muchísimo Al menos Defendemos Todo Ahora Vale Vale Aguantamos Ah Que nos quitan Los datos Por uno Tío Por uno En serio Por uno Por uno Una opción Me viene genial Lo voy a deshacer Lo voy a pillar Vamos a tomar La poción Vamos a tomar Y a ver Esta lucha Porque este Este nos puede complicar Alguna cosa Este nos pega De treinta Y ahora Solo pega él Vale Vale Bueno Gracias También lo voy a pillar Poción de generación Eso se lo pillo Pues Esto Total La vida No lo sube Para nada Vale Ninguna autorreparación Es que vaya tela Y suerte No se si coge Destreza O sacarme Una carta Sacarme El ultimo Golpe Ese Me gustaría Sacarme El golpe El calambrazo Y hago Un defender Voy a coger Esta Al final Vale Pues seguimos Mejorando ¿Qué mejoramos? Vamos a mejorar La otra De esta Fusión Turbo Dolor Joder Cuantas Maldiciones Hay aquí Oh Hostia Estas Estas cuatro Creo que las he visto Esta no se si la he visto Tampoco se Ah Tío He fallado No me acordaba Una pena Porque me hubiera ido bien Me hubiera ido bastante bien Tío Bastante bien Vamos a manejar uno de estos Una agucha Que no vale para nada Ya Estamos en el ultimo monstruo Es casi No entiendo Ni como hemos llegado Hasta ahí Me voy a tomar La poción Me voy a tener que haber tomado Antes Nos pegan de Acendemos todo Vamos a recoger Deshacer Como descendemos Esto ya de sobra Nos hace falta Electrodynamics Que no viene Que estará el ultimo Como no Las buenas Al final Muy bien Madre mía Cuanto daño hay aquí Yo que defiendo todo A lo mejor Me he pasado En defensa Me he pasado demasiado Pero bueno Vale Y ya no podemos tirar Buffer 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 Si Es que prefiero tirarlo Y gastaría Uno Venga Prefiero gastar Uno Y tener uno Por si acaso Por si nos sale Una mano Mala Pues al menos Tenemos un golpe Que lo defendemos Bueno Si nos sale así Vamos a defender Todo Ahora estamos echando En falta La IA Vale Ahora Tiene que ser El momento De De ganar Toma ya Con el único golpe Que tenemos Bucle Oh Que bueno Tenemos un montón De cartas Pero bueno Tenemos muchos Muchas cartas Vamos a hacer esto Ya tenemos todo Es que hay dos que explotan Miedo me da Esos Miedo me da Es que tiran los sí o sí Por narices Esto también A ver si ya está muerto Buah Es que si no Si no fuera por el Electro Electrodinámicas Joder Que no es más feo De verdad Si no fuera por eso Estaríamos más que fuera Vale Pues Otra lucha Que nos ha ido Muy bien A que nadie Daba un duro Que íbamos a llegar Tan lejos Tan lejos El primero yo De verdad Es que No daba Un duro Vale Vale Ya tenemos escarcha Nos pega de once A este lo podemos matar Fácil Vamos a hacer bucle Y vamos a Simplemente Defender Vale 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 Me he equivocado Defiendo todo No 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 Me ha pasado daño Tío Que rabia A tu casita Venga Concentración Muy buena Otro Lograma No me desagrada Me están saliendo cartas buenas Al final Tenemos un mazo De Grande Porque es grande No tío Este no Este me da un respeto Siempre Que no es ni medio normal No hace falta Meterle Oscuro Ahora Ahora ¿Por qué pegas tanto tío? O sea Es que De verdad Catorce Son siete Siete Catorce Nada A mi me entran diez Que rabia Vamos a intentar Mantarlo Con Con esto Esto nos interesa Muchísimo Es que Tenemos que hacerle daño Así poco a poco Vale Me va a poner la maldición Nos va a poner la maldición Que cabrón Ya puedo haber salido el golpe Siempre pone la misma Parece El parásito Se me pone esa Son treinta Vamos a hacer esto Defendemos todo De sobra Ahora tenemos dos datos Por si acaso Es que no lo voy a tocar Vale Vale es muerto Joder Que pesado La verdad Salto Vale Vamos treinta cartas Pues la otra Que vamos a mejorar Bucle Creo que puede estar interesante Ahora bucle O la pirar Vale dos Vale aquí tenemos opciones Siempre y cuando Nos haga Rápido la IA Y nos dé espacio Y tengamos para defender Por poner Defensa Vamos Básicamente defensa 100% Si no estamos fuera Pero bueno Hemos llegado hasta el final Me sorprende muchísimo Creo muchísimo Que nos entra un poquito De daño Ya la IA Está tardando demasiado Son treinta Vamos a guardar Esas dos cartas Vale IA Hay que hacerlo Si o si Tenemos dos A pilar Así que vamos a tirar Bucle Vamos a tirar A pilar Y a pilar No estoy ni calculando La defensa Pero Vamos siempre a la opción Más defensiva posible Vale Esta no viene Bastante bien El buffer No viene bastante bien Vamos a coger esto Al pilar Mejorado Vale Aguantamos las hostias Vamos a tirar Voy a tirar esto Ahora aquí si que vamos a perder Un dato Entonces como perdemos uno No tiramos ese poder Nos faltan huecos Tío Huecos Nos faltan huecos Son veinte Veinte Cuarenta Encendemos todo Nos faltan huecos Otra IA Tampoco estaría mal Si nos da otra IA Es que no quiero Hacer consumir Para quitarnos Un hueco Ahora mismo Ahora mismo Me interesa más Tener hueco Vale Veinticinco Son cincuenta De daño Vale No estamos haciendo Apenas daño Aquí perdemos otro dato No tengo que abusar o esto Vale Fuma de eco Nos viene genial Son veintiséis Son veintiséis O sea dieciséis No Aquí voy a perder Buah Que vamos a perder Vida y datos Y como que estamos muertos Coño Joder Al final Lo he dicho Desde un principio Estamos ahí Aguantando Aguantando Para que al final Perdamos Y hemos perdido Porque no nos han puesto huecos Y porque nos ha salido La IA Muy tarde Si nos ha salido La IA Antes Pues Tenemos opciones O de conseguir Más concentración O de conseguir Más huecos Una de esas dos Cosas Pero bueno Hemos estado Hemos estado a punto Hemos estado a punto Si hubiera sido Sosu Esta Si esta carta Esta Que hubiera sido Sosu Lo hubiéramos pasado al juego Seguro Seguro Pero nada Gente Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Un comentario Compartir Se agradece muchísimo Y es totalmente gratis Tienes el Discord Tienes el enlace A Instant Gaming Por si queréis comprar Un jueguecito Ya sabéis que si lo hacéis Ayudáis mucho al canal Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego